hola gatitas y gatitas cómo están espero que estén muy muy bien yo estoy bastante bien hoy les traigo algo nuevo muy entretenido supongo yo me escuché me pareció muy entretenido porque es algo de internet es un juego que exactamente todos los niños lo usan yo nunca lo sé bueno si lo vi usar usando mejor dicho de mi sobrina y me digo yo que raro juego no me parece normal un juego que te hable que raro si ustedes no saben de lo que estoy hablando estoy hablando de este juego que acá muestra un gatito como ven este y bueno este gatito quiero yo probar así que vamos allá supuestamente dice que hay algo en sus ojos supuestamente yo lo voy a mentir la edad porque yo sé en qué año nací así que no le vamos a poner el micrófono para nada gatitos y gatitas que es verdad miren quiero a ver voy a sacar una foto de pantalla para mostrarles más de más de más de atención lo que está pasando voy acá spoilers spoilers ahí no se van a ver ahí esperen esperen que corte un ratito ya porque había spoilers de la serie así que no hay spoilers bueno ya sé que acá está la foto de pantalla como ven los ojos miren los ojos con atención como ven es real no sé si ustedes lo pueden ver pero es como una una persona y una ventana miren los ojos con atención lo ven eso me da un poquito de miedo de mi sobrina yo no lo noté hasta que me di cuenta ahora me doy cuenta y es real yo lo descubrí pero no lo puedo creer esto es real un juego de infantes y no sé que piensan que es real yo para mí mi opinión es bastante real vamos al juego de vuelta no se lo ven es como una persona y este juego voy a borrar porque me da un poquito de miedo porque si usted ve en los ojos parece una persona mirando al jugador estoy medio medio ya voy a sacar juego ay no manches no manches no manches no manches no 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 me voy a borrar mejor después borro la foto pero bien vieron sus ojos lo vieron ay qué miedo no no vieron nada no vieron nada no vieron nada esa parte voy a eliminarla bueno era eso gatitos y gatitas espero que no descarguen este juego no recomiendo a nadie así que existieron tienen familiares que son niños como primitos de díganle de inmediatamente a su padre o madre que tenga que tenga que borre instantáneamente este juego no es normal eso no es normal yo lo decía mi sobrina que borre este ya sé con a mí va a ser mucho caso si les muestro lo que di a mi hermana bueno hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado y que les haya dado un poquito de intriga y si quieren saber que no miento yo descarguen el juego véanlo por su cuenta y van a ver que es cierto hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado y esta es mi voz por cierto es horrible lo sé bueno no se pierde el cap 4 de eres solamente mío y nos vemos hasta la próxima bye